Si crees que ya lo has vivido todo con lo que ha ocurrido estos últimos cuatro años, con la enfermedad que invadía el mundo y estoy aquí, déjame darte la noticia de que esto no es así. Y no es así por un motivo que no te esperas para nada y que te voy a explicar en este vídeo un poco en profundidad. Pero antes de eso tengo que explicarte lo siguiente, algo que inicialmente no tiene absolutamente nada que ver con lo que estás pensando. Y es la estructura de las películas, tal y como lo oyes. Todas y cada una de las películas tienen la misma estructura. 12 pasos, que se llaman El viaje del héroe. ¿Y esto exactamente qué tiene que ver con la enfermedad que invadió el mundo? Absolutamente todo. Y te lo voy a explicar. Las películas tienen esta estructura porque todas aquellas historias que no están contadas siguiendo esos 12 pasos no consiguen captar nuestra atención. Por la sencilla razón de que funcionamos por ciclos. Todo en la naturaleza, todo en el ser humano funciona por ciclos. Desde las cuatro estaciones, el día a la noche, nuestra composición celular, todo. Todo es un ciclo que se repite constantemente. Incluida la historia, la bolsa, absolutamente todo. Y las películas no pueden ser menos. El punto más bajo de la película, de máxima tensión, es cuando en una de las etapas de los 12 pasos que atraviesa el héroe, tiene que pasar por el abismo, la parte más oscura del trayecto, donde si lo supera, se convierte en el héroe. Pues bien, como sociedad, como civilización, todos los imperios pasan por las mismas etapas, donde parece que está todo a punto de perderse y luego de repente aparece un héroe que salva el día. De la misma forma que se hace en las películas. Siempre pasa lo mismo. Parece que está todo a punto de perderse y luego se arreglan de forma mágica. Uno de los amigos que hizo al principio de la película, que parecían irrelevantes, acaban ayudándole y gana contra el malo. Pues bien, como sociedad, estamos pasando exactamente la misma etapa. Estamos viendo como un imperio, el imperio estadounidense, el imperio americano, está cayendo. Está cayendo en picado. Se inició con el proceso de desdolarización y el héroe, que es Estados Unidos, quizá no tenga todo perdido. Está pasando por el abismo y puede que haya un aliado que le ayude a superar esa etapa. Esa etapa del proceso de desdolarización, donde parece que la economía americana se va a pique, donde todos son malas noticias, donde no se sabe qué van a hacer con la inflación, las malas noticias económicas como, por ejemplo, el desempleo y muchísimas noticias macroeconómicas más que no indican que el futuro económico de Estados Unidos esté demasiado sólido. Pues bien, igual que en todas las películas, hay un giro de acontecimientos donde el héroe está a punto de caerse por el abismo y alguien le rescata. Vamos pasando hacia un mundo multipolar, donde quizá el rol de Estados Unidos no sea el mismo que hasta ahora, pero desde luego no va a ser irrelevante ni mucho menos. Porque Estados Unidos, igual que los héroes en la película, tiene un as en la manga. Ese as en la manga es una compañía del sector privado que va a permitir que Estados Unidos mantenga el rol hegemónico que ha tenido hasta ahora a nivel financiero internacional. Estamos hablando de un sector que ha sido ridiculizado por completo por todos los medios de comunicación y por el sistema financiero tradicional, pero que, irónicamente, va a ser adoptado de forma masiva por el sistema financiero. ¿Por qué? Porque te quieren fuera. El héroe de la película va a ser una serie de activos digitales que van a sustituir las funciones del dólar en el sistema financiero internacional. Y lleva por bandera ISO 20022. Estamos hablando en concreto de una compañía que se llama Ripple, que con su activo digital XRP se está posicionando de una forma muy clara y muy brillante, por su parte, a sustituir las funciones del dólar en el futuro. El viaje del héroe es una estructura que tienen que seguir todas las películas si quieren tener alguna mínima posibilidad de que les vaya bien. Es algo que está metido en nuestro subconsciente a casi un nivel de ADN. La película no sigue esta estructura, no prestamos atención. Es algo que ocurre con la sociedad, con la historia, de forma cíclica, con todas las civilizaciones y va a ocurrir exactamente lo mismo en esta etapa. Aún no hemos atravesado el punto más bajo de esta película. Las cosas van a empeorar un poquito más antes de que mejoren. Y es algo positivo, porque al final sí que hay un final feliz. No va a ser el fin del mundo como te están vendiendo los medios de comunicación. No va a haber una guerra nuclear. Pero sí que es verdad que los medios de comunicación te van a bombardear con que sí que está ocurriendo. Que es una amenaza real, que realmente el calentamiento global supone una amenaza para ti y muchísimas narrativas más, ciberataques y muchísimas crisis energéticas que van a justificar simplemente esta narrativa. Y este héroe que va a rescatar a Estados Unidos en el punto más bajo es esta compañía privada de la que te estoy hablando. Ripple, que con su activo digital XRP va a solucionar los problemas de liquidez del sistema financiero. Porque para ello, antes, van a provocar el problema. El sistema financiero está atravesando una crisis de liquidez muy, muy profunda. Y te pongo simplemente un ejemplo para que entiendas lo grave que es realmente la situación. Durante los últimos cuatro años, creo que fue en el año 2020 o 2021, sobre la fecha de marzo, la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció que no era necesario que los bancos tuviesen ningún tipo de reservas, literalmente. Pasaron de un porcentaje, que no me acuerdo exactamente cuál era, al 0%. El banco no tiene que tener ningún tipo de reservas ahora mismo y está permitido por ley. Si no estás atravesando una crisis de liquidez, eso no lo tienes que implementar. Lo que está ocurriendo con la economía se resume en lo siguiente. Se están pasando una patata caliente y esta patata caliente en algún momento va a reventar. Es inevitable. Los niveles de endeudamiento no son sostenibles, la inflación no está bajo control y hace falta un cambio en el sistema financiero. Ese cambio va a venir de la mano de dos cosas, de una forma clarísima. La primera es el rol del oro en el sistema financiero. Los bancos centrales están acumulando oro por un motivo, no porque sí. Están comprando oro porque saben que en un futuro el oro va a ser importante. Probablemente volvamos a algún tipo de sistema financiero internacional donde el oro va a jugar un rol crucial. Y segundo activo importante van a ser los activos digitales relacionados con ISO 20022, Blockchain o DLT. The OCC, the FDIC y una serie de instituciones que velan por la estabilidad financiera en Estados Unidos han estado preparándose durante años para esta situación. De hecho han hecho varios simulacros y han explicado que mediante una colaboración público-privada van a solucionar los problemas de liquidez del sistema financiero. Significa que las instituciones públicas en todo el mundo, no solamente la Reserva Federal de los Estados Unidos, sino el Banco Central Europeo y el resto de bancos centrales, están buscando soluciones en el sector privado para solucionar una crisis de liquidez. Y hay dos instituciones que son especialmente importantes a nivel internacional. La primera es la Reserva Federal de los Estados Unidos y la segunda es el Tesoro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el dólar es hasta ahora la divisa de reserva mundial, o lo estaba siendo. Y tienes que preguntarte qué están haciendo estas dos instituciones. Hace literalmente un poquito de más de dos años, la persona que estaba encargada del Tesoro de los Estados Unidos, Rosy Ríos, la mujer que tiene su firma estampada en los billetes de 100 dólares y la que más dinero ha imprimido en la historia, literalmente, abandonó el Tesoro de los Estados Unidos y se fue a una empresa que en teoría era un absoluto desconocido a nivel internacional. Estoy hablando de Ripple. Y tienes que preguntarte qué soluciona Ripple. Pues soluciona una cosa muy sencilla, que es un problema de liquidez. Incluso su producto ha escogido un nombre bastante llamativo. On Demand Liquidity. Liquidez bajo demanda. Justo cuando estamos atravesando el proceso de desdolarización y un problema de liquidez, tenemos el surgir de una compañía que va a jugar un rol importantísimo y que además ha sido parte de ISO 20022 desde sus inicios. Un estándar interbancario al que están migrando todos los bancos comerciales y los bancos centrales mientras ves este vídeo. Esta migración comenzó en marzo de 2023 y va a finalizar en noviembre de 2025. Tienes que posicionarte en los activos digitales que solucionan un problema real. Un problema real en el mundo físico. No simplemente activos digitales que son especulativos y que pueden ser una reserva de valor como por ejemplo Bitcoin, que ojalá siga aquí dentro de muchos años, pero que no cumplan una función real para la sociedad y no mucho menos para el sistema financiero tradicional. No te fijes en lo que dicen, fíjate en lo que hacen y sobre todo dónde ponen su dinero. Porque son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Vamos a ver una etapa un poco más oscura antes de que las cosas mejoren y va a ser necesario. La película no ha terminado y va a haber una parte positiva a esta historia que va a ser el crecimiento, el surgir de una nueva industria, blockchain o reality, que cuando sea más evidente la oportunidad más importante habrá desaparecido. Tienes que preguntarte por qué se han realizado todas las conexiones, todas las relaciones que se han establecido con el sistema financiero tradicional, los reguladores y Ripple. La Reserva Federal, con el Tesoro, con el Departamento de Justicia, hasta incluso tiene a un exdirector de la CIA trabajando para ellos a través de Anja Manuel. La NSA, el Departamento de Defensa, el Pentágono. Para Estados Unidos, el dólar tiene una importancia estratégica de seguridad nacional. No van a permitir bajo ninguna circunstancia que Estados Unidos pierda en la siguiente revolución tecnológica, que es la de blockchain. Quizá pierdan con el proceso de desdolarización, pero de hecho no están perdiendo. Están provocando ellos mismos esta etapa porque saben que van a ganar en la siguiente etapa de la guerra, la guerra de activos digitales. Quizá hayan perdido en la guerra de Ucrania, quizá pierdan en la guerra de información y quizá hayan perdido en la guerra financiera, la guerra de devisas. Pero en la etapa de activos digitales no va a ser así.